Ok, gállate, gállate. ¡Por todos los cielos! ¿Para esto me trajiste hasta aquí? ¿Para oler un montón de malditos twisters? Sí. Ok, ok. Camina, sígueme. Espera, espera. ¿Seguirte? ¿A dónde diablos vamos? ¿Le verás? Rápido. Uy, la horda zombie. Vean la horda que va de zombies allá, ¿eh? Es una horda gigante. Espera, ¿recuerdas que en el verano los turistas que venían desde California atascaban la carretera 97 y la interestatal 5? Sí, en julio la gente olía tan mal como estos freakers. Bueno, hay algo en lo que no te equivocas respecto a estos grandes grupos de freakers que algunos llaman hordas. Creo que ellos son la razón por la que no podemos reducir sus hordas. Es una horda gigante de zombies. He estado por más de un año buscando recompensas en la mierda. Busa también, Ricky, Skis... Vean eso. ¿Cuántos freakers crees que haya matado? Unos cuantos. Jorge, gracias por el like. Sí, pero esos números nunca se reducen. ¿Y tu punto es...? Me refiero a las hordas. Cada noche hay un flujo constante de ellas por todas las partes en la carretera a Santiam. Miles de freakers que desembocan en el Valle Lost Lake, al norte de las cascadas. ¿Y crees que vienen de California? La carretera está cerrada. Nadie ha estado al sur del Paso Santiam en años. No está cerrada para las hordas. Se cerró por los freakers. Como sea, el punto es que las hordas entran cada noche y no hay nada que podamos hacer para detenerlas. Ahí lleva la horda. ¿La ven? ¡Hala! Son muchísimos. ¿Cuántos zombies se calculan que van ahí, chat? ¿Cuántos le calculan? Fernando, gracias por renovar la suscripción. Iván, gracias por el like, Iván. Gracias, Jorge, por compartir. Te mando un gran saludo, amigo. Tienes razón. En aquellos días perdimos a muchos hombres intentándolo. Sí, lo sé. Estuve ahí. Y cada horda que llega deja a algunos rezagados. O son atacados y se dispersan. Y por eso, hay freakers en todas partes, más allá de lo que podemos ver. Se creó que se van a meter como una cueva, lo decía. Tú no. No necesitas verlos para saber que están ahí. Si desciframos una forma de detener a las hordas que pasan, tal vez podamos progresar y reducir sus números. ¿Vale? Hacer lo más seguro. Liberar tierra de las granjas, la irrigación. Sí. Bien. ¿Y cómo hacemos eso? Sabes muy bien que no puedes enfrentar a una, como sea que las llames, una horda. ¡Hala! Es una horda gigante, ¿eh? Aquí es. Me voy a condenar. Sí. Se quedan aquí todo el día hibernando lo que sea que los freakers hagan. ¿Y qué planeas que...? Sí. Volvemos a este lugar. Ponemos en la mitad ahí, ahí y ahí. Y si derribamos la montaña, sellaremos este sitio. Sí. Atrapamos unos cientos adentro. ¿De qué sirve eso? No, no lo entiendes. Si sellamos la cueva, tal vez no tendrán un lugar para dormir. O tal vez el rastro de orina y mierda se acabe, se seque y los otros dejen de venir. Sí. Está bien. Muy bien. Tienes mi atención. Bien. Vamos. Volvamos. Es una horda muy grande. Tienen que derrumbar la cueva para que no puedan salir. ¡Marcus! Gracias por el like, Marcus. Mis rodillas ya entraron un poco en calor. Veamos si puedes mantener mi ritmo. Saluditos a todos los que van llegando, Char. Sí, está bien. Digo, ¿desde cuándo estar en la mierda te hace un experto en freakers? ¿Te la pasas siguiéndolos en tu tiempo libre para ver qué los hace detenerse? No, exactamente. Escuchen la historia. Vale, creo que ya no hay. Entonces, ¿cómo sabes todo esto? ¿Cómo sabes qué hará una horda o dónde duermen? Hace unos días iba al norte del cráter Bedlap cuando pasó volando un helicóptero. ¿Un helicóptero? ¡Qué demonios! Solo escúchame, era un helicóptero negro. Uno de esos helicópteros de nero que usaban por todo el maldito lugar cuando todo se fue a la mierda. ¿Y viste uno que aún volaba? Los seguí y probé uno de sus radios. Traté de localizarlos, de ver si tienen una base por aquí o suministros y ver si los federales siguen vivos, ¿entiendes, no? Están haciendo algún tipo de trabajo de campo con los freakers, los estudian. Tienen recursos para hacer eso mientras nosotros morimos de hambre y luchamos por sobrevivir. Los seguí hasta las cuevas Groto. ¿Las conoces? Sí. Tenían sensores de movimiento instalados para medir cuántos freakers usan la cueva durante el día. Y, Mike, eran miles. ¡Saludito, Esteban! ¿Ah, sí? Gracias, mi hermano. Los freakers están por todos lados de la cordillera Cascade, al sur del lago del cráter y al norte hacia Smith Rock. Todos usan esos conductos volcánicos para hibernar. Y si volamos esas cuevas, quizás sí lidiemos con menos. ¿Pero necesitamos dinamita para destruir la cueva? No sé si estos vatos tengan aquí en el campamento o algo así. Oye, esta idea tuya tal vez sea buena, pero para lograrlo necesitaremos mucha dinamita. Dijiste que querías hacer a Lost Lake seguro. Así es como lo haremos. Pues, ¿sí? Está bien. Está bien. Mira. Tengo que hacer otras cosas, ¿sí? Pero veme en el puente en unos minutos. Sé dónde conseguir un poco. ¡Oh, vamos a conseguir dinamita! ¡Qué chido! ¡Ojo! Vamos a ir a conseguir dinamita, chat. Bueno, sent yo en fuera. Saluditos, Alexa. Saluditos, eh, David. Gracias por el like, David. Te mando un gran saludo, amigo. ¿Necesitas algo? Bienvenidos a los que vayan llegando, mis bros. ¡Gilberto! Gracias por la 99. ¿Cómo estás? ¡Caca! ¡Ah, chinga! ¿Cómo que acabas de salir de prisión? A ver, ¿cómo? ¿Cómo, cómo? Se viene cinemática, chat. Cinemática, cinemática. ¿Listo? ¿A dónde vamos? Esta vez tendrás que confiar en mí. ¿Vale? Paseo en moto. Está bien, ¿a dónde vamos? ¿Sabes qué solían extraer de todo esto? Sí, ah, mercurio o algo así. Así es. Sinabrio. Extraían el mercurio del sinabrio. La gente del este cree que todo por aquí eran minas de oro y plata, pero no. A inicios de 1900, el sinabrio valía más que el oro. Para explotar la mina necesitabas dinamita para expansiones, túneles, despejar las cuevas y ese tipo de mierdas. Y para poseer dinamita debías registrarte en el condado y entregar una copia de las llaves de tus cajas de seguridad. Espera, el tribunal del pueblo, ¿dónde demonios está? Creí que lo sabías. Está en el antiguo edificio federal. ¿El antiguo edificio federal? ¿El que está en el campamento Sherman? ¡Demonios, Mike! ¡Qué diablos! Me dijiste que nunca más pondrías un pie en ese lugar. ¿En serio? No lo recuerdo. Estabas borracho. Fue justo después de que asesinaran a Joe. ¿Te dije por qué? ¡No! ¡Rodrigo! Gracias por el aire, Rodrigo. Te mando un gran saludo, mi bro. ¿Vale? Llegamos. Mike, este lugar no es seguro. No creo que esta sea buena idea. El tiempo es bueno. Todo saldrá bien. Bien. ¿Eso de ahí? ¿Qué? Es el edificio federal. Ah, ok. Vamos hacia allá. ¡Uh! Va a haber acción. No hay que buscarnos problemas. Mantente fuera de los edificios. Bueno. Debemos dirigirnos hacia allá. ¿A dónde nos dirigimos? Sígueme. El comisionado tendrá las llaves. Vamos, vamos. ¿Y sabes dónde está? ¿Dónde está su cuerpo? ¡Ahí hay zombies! ¡Ahí hay zombies! César, saluditos. Sí. Aniquilaron a todos. Hombres, mujeres y niños. Solo algunos salieron y... Tú fuiste uno de ellos, ¿no? Solo salimos dos. Nora y yo. Pero los fitters nos mataron. ¿De qué hablas? Es ahí. Mira. Oh. ¡Guau! Ay, por Dios. ¿Qué demonios, Mike? En dos semanas... Ya no había municiones. Se convocó a una tregua. Una reunión. Justo aquí. Ah, sabíamos lo que pasaría. Lo sabíamos y nos preparamos para eso. La pelea... No duró mucho, pero... Fue terrible. Al final todavía tenían municiones. Diablos. Y puedes ver lo que hicieron. Como dije... Cuando al fin todo terminó, dos personas salieron de este pueblo. Y a veces... Quisiera no haber sido una de ellas. Parece una película. Saluditos, Lili. Saluditos, Jesús. El comisionado es ese, el de traje. Busca la llave para alargarnos de aquí. Lol. No te importaba sellar las cuevas. No te importaba sellar las cuevas. Me trajiste. Me trajiste porque querías que viera esto. No es cierto. Bueno, tienes la llave. Como dije, conseguiremos los mapas de esas minas. Y también más dinamita para sellar todas las cuevas del valle. Mentira. En algo tienes razón. No lamento que hayas visto lo que viste. No te entiendo, Mike. Me refiero a la guerra que se avecina con los muertos. La que esquizo ansía tanto. ¿Crees que le importa cuántos mueran? De cualquier bando. No importa. Vamos. Acabemos con esto. Saluditos, César. Gracias por el like, César. Bienvenido, mi bro. Bienvenido, bienvenido, chat. Está cerrado. ¿Qué fue eso? ¿Vieron? Vale, ahora entra. Huele como si algo hubiera muerto aquí. Por las escaleras, amigo. ¿Por dónde vamos a subir? ¿Vale? Cinemática. Muy bien. De acuerdo, lo logramos. Ahora tenemos todos los mapas de las minas donde guardaban dinamita. Ah, ok. Ok, vámonos. Oh, oh. ¿Oye, César? Sí. ¿Y estás esperando a alguien? No. ¿Crees que puedes cubrirme? Oye, no me gustan los problemas. Pero haré lo que sea necesario. Hola, el revólver del señor, eh. Tremendo revólver. ¡Saluditos! Jonathan, gracias por el like, mi bro. Quédate detrás de mí. Oye, sé cuidarme solo. Bueno. No. Lo digo que no sepas hacerlo, pero recuerdas la última vez que salimos en la mierda. Sí. Dije, estoy detrás de ti. Esos eran todos. Vámonos. Ja. Más sencillo que nada. Bien. Al fin. Eso fue demasiado sencillo. Uy, uy, uy. Ahora sí, balazos. ¿Vale? No lo veo, eh. Oh, le están disparando a los zombies. Me llevo esto. Está lloviendo. Uy, uy, uy. ¿F смысiclo que vaya? Vamos. Vengan, chambias. ¡Iron Mike! ¡Hac konflir! ¡Iron Mike! Dime! ¡Oh, qué chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Son demasiado zombies. ¡Vamos! 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 Así es chicos, vamos. Sí, vamos. Vale ¿Me sigues el paso así o no? Hay un sniper Ala, está bien caliente la zona, primo Más munición Hermana, pelatero Hay uno allá arriba Perdón Ahí están las botas, vamos Las veo ¡Fuego, fuego! ¡Dianos! ¡Qué desastre! Oigan, me rayaron el Rus Me rayaron hoy Si Adi se entera de que te estás arriesgando así Y se pondrá furiosa Yo no le diría Vale Vámonos, vámonos, vámonos ¡Michael! ¡Saluditos! Ya recuerdo que el día 31 tenemos extensibles ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos ahí no Mike! ¡Vámonos! ¡Hola John! Vean esos gráficos ¿Y sobre los muertos? ¿Por qué querías que viera esa mierda? Vean eso La cuestión es que el no preocuparte hará que te maten igual Lo que hicieron en el campamento Sherman fue no preocuparse por nadie más que por su gente Es muy sencillo matar a un hombre cuando solo es un pedazo de carne entre tú y lo que necesitas Es que hizo quiere matar muertos porque no cree que sigan siendo humanos No cuenta Están en medio del camino de lo que él quiere Bueno, yo no creo en esa mierda, no lo voy a aceptar Se ve bastante genial, güey Se ve increíblemente bien el juego Este clima le queda guau ¿Qué juega es el 31? De todo, de todo vamos a jugar Tengo dos disfraces para el extensible Dos ¿Sabes? ¿Skizo? No entiende por qué soy un pacifista Ya sabes, así es como le gusta llamarme ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Piensa que voy a hacer que los maten a todos ¿Y qué de ti? Bueno, ¿vas a hacer que maten a todos? Los trickers no estarán aquí por siempre Cuando ya no estén, vamos a necesitar gente para volver a construir Oye, mira, hey, hey No me gusta Carlos ni sus muertos Como tampoco me gusta Tucker o Copeland y sus malditos fanáticos ¿Sí me estás entendiendo? Este es el tema, vi No porque no me caigan bien, merecen morir Claro Ya he matado suficiente Está lloviendo muy fuerte Aunque Carlos viniera por ti Yo mantendré la trena Puedes estar seguro Saluditos Alexander Vale Vamos, ¿a dónde está mi moto? Ah, aquí Mira ¿Qué está pasando? No, no sé qué hacen con las orejas Uh, ya no está el hombre de la guitarra Se fue No, Mike También estaría seguro de eso Tú creo, no resistirá Sí, pero una vez en la vida Estoy de acuerdo con los esquísos Vale Los muertos no son... Vamos a ver si Tucker... ¡Ay! Vamos a la gasolinera Necesito gasolina, chat Ay, quiero buscar gasolina Espera Voy yo Watch en el clima, eh Le queda super cool al juego Supongo que no Saludos Arango Espero que esté despierto Legendario Z Saluditos también Saludos, saludos a todos los que van llegando, chat ¿Cómo andan? Bienvenido, amigos Vale, necesito orejas de zombie Así que... Es hora de eliminar unos cuantos Un par de zombies ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Uf! Vale El hacha es más pesada Y tengo que... Golpear con... Anticipación ¡Guau! Oye, había otro zombie aquí al lado Venga para acá ¡Saluditos, Javier! Tengo que levantarme temprano No te preocupes Todo bien, todo bien Te veo mañana por acá Vale Otro más ¡Uf! Se pone bueno ¡Danielson! Gracias por el likecito, Danielson Te mando un gran saludo Thank you Necesito gasolina Y... Orejas de freakers De zombies Hola Ven Vale ¿Vale? Uno más ¿No habrá otro por aquí? Creo que no Vean eso Qué chido se ve Vicky Vicky Saluditos Gabriel Gracias por ayudarme a hacer la compartición Gabriel Te mando un gran saludo, amigo Javier Mata Gracias por el like, compadre Thank you Vale Ya estamos llegando Ya estamos llegando Pam, 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 pam Dick, tienes que darte prisa Ricky, ¿qué pasa? Ese tipo que hemos estado buscando Eric Lynch Ajá El que mató a Campbell y a Reed en la granja Lynch, man Hijo de puta ¿Sabes dónde está? Sí, sí, está en la costa norte En el viejo embarcadero Es que hizo que quería ir tras él Pero Iron Mike dijo que mejor fueras tú Lo atraparía Ah, caray, ¿qué pasó? Ah, eh, eh Puedo mover el manubrio, vean Se buggeó Se buggeó Bien Ahí está Listo, tenemos gasolina ¿Qué está pasando? ¿Y esa grabación? ¿Y esa grabación? ¿Qué pasa? ¿What? Sí, fue súper raro Está bien ¿Qué onda con esa transmisión de los militares? O sea que hay más gente Deacon, ¿estás ahí? Llegó otro trabajo Uy, no Ricky, sí Bien Pasaré por ahí St. John fuera Vale, tenemos trabajo En el campamento Iron Mike Tenemos que ir para allá Uy, Sprite Ah, no, no, Sprite Eh, Arbix Un fantasma está moviendo el manubrio Ey, era un fantasma Era un fantasma, chat Ya están listos para Halloween ¿Ya tienen su disfraz? Cuéntenme ¿Cuántas personas de aquí se van a disfrazar En Halloween? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Pedro, saluditos Bienvenido a comprar Me saludos, bro Saludos Ey, un zombie Zombie Ven aquí Zombie Toma eso, zombie Uf Cárdenas, gracias por el like Oigan, ahí neblina Eso no es bueno Me voy a disfrazar ¿De qué te vas a disfrazar? Hola, Arbix Me saludas, por favor Saluditos, saluditos, mi bro Un saludo Un saludo para mi Toxic Para que deje el stream Hasta más tarde Ey, déjalo ver el directo No seas tóxica Abre Vale Vamos a ver qué trabajo nos tiene Ricky Sí, va a ver Rus al rato, chat Pero vamos a empezar desde cero porque nos raidearon Dick Llegó un grupo de hombres Le dispararon a la puerta Y se fueron cuando no los dejamos entrar Gracias, Omar ¿En qué dirección? Se fueron al oeste Pero no fueron muy lejos Instalaron un campamento al norte de Aiden Hill Creo que planean otro ataque Así que necesito que vayas a revisar Vale Bien Me encargaré Gracias, Dick Tenemos chamba Errantes en Aiden Hill Errantes en Aiden Hill Errantes en Aiden Hill Aquí Vale, perfecto Vamos por allá Santo Muchas gracias Te mando un gran saludo ¿Cómo puedo? Pues desde tu consola, mi hermano En la tienda de tu consola O en Steam Para PC Ahí compras videojuegos Gracias muchachos Bienvenidos a todos Ay, me tengo que ir No, me voy a dar toda la vuelta por acá Voy a irme por el camino largo Creo que si me voy por aquí Por tu camino Un poco Espera, aquí hay un zombie Hola muchachos ¿Cómo están? Pura cabeza Pura cabecita Gracias Carlos Muchachos Les recuerdo que si presionan la estrella amarilla Que aparece en la parte de abajo Pueden reclamar estrellas Para poder mandarlas gratis Y yo se los agradecería un montón muchachos Estrella amarilla La parte de abajo No, mi moto No, mi moto Mi moto Mi moto No Un lobo Ahí está Ahí está Vale Gracias mis bros Thank you Gracias a los que me están apoyando ahí Con la estrella amarilla En la parte de abajo Botón amarillo Botón amarillo En la parte de abajo Hola, ahí se abra Vale Vámonos Vámonos ¡Wii! Dick, lo queremos con vida ¿Con vida? Ah, por favor, no ¿Por qué? Antes de huir Robo dos bolsas de semillas Dick Necesitamos esas semillas Ay, mierda Necesitamos saber Donde las vendió O escondió Me estás complicando el día Pero, de acuerdo Está bien Lo perseguiré Dickon fuera Saludos, Branco ¡Luis! Gracias, mi hermano Muchas gracias, Luis Saludos, Jesús Bienvenido, compadre ¿Vale? Vamos por acá ¡Wii! ¡Ey! ¡Más zombies! Más zombies Más zombies ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No! Oh, bro, 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 bro ¡Isaura! ¡Gracias, Isaura! Bro Bro, bro, bro ¿Qué onda? No mames Son un chico de zombies ¡Wow! ¡Es una horda zombie! Bueno, me voy a adelantar Desde aquí les doy Vamos, vengan para acá Vengan para acá ¡Pero qué mierda! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego! Dar Ah ¡Guy! ¡Wow! ¡No manches! ¿Por qué hay zombies De noche? Asi, una horda gigante ¿Vale? Uy Son un montón de zombies, eh O sea, muchísimos Vale, los dejo, los dejo Que se vayan Vámonos nosotros ¡Ever! Saluditos y gracias Isaura por hacerte Suscriptor del canal, te lo agradezco un montón Bienvenido o bienvenida Al canal Muchísimas gracias Muchas gracias, muchas gracias ¿Vale? Me dolió Me dolió eso, eh Necesito ventaje Necesito ventaje, no tengo A ver, creo que puedo crear Sí, sí, puedo crear un par ¿Vale? Ay, no Ay, no Listo Vamos a abrir este carro Aquí puede haber municiones Gracias, Jordi Por la reacción Te mando un gran saludito, Jordi Thank you ¿Vale? Esto de aquí no se puede abrir De acá no lo ocupo abrir Vale Hola José Contreras ¿Cómo estás, mi bro? Bienvenido, bienvenido, amigo ¿Vale? Vámonos ¡Uh! Saluditos en sí ¿Cuántos subs somos en total? Déjenme ver, ¿vale? 523 Bajó el número 523 523 subs Bajó el número ¡Hola, Leo! Sí, me reidearon Me reidearon Me reidearon, mis dos De acuerdo, Ricky Estoy cerca de Eden Hill Sí Allí errantes Siguen aquí ¿Tú te encargas? Ay, no Bueno, supongo que los sabremos pronto Dicón fuerza Viene una horda zombie Viene una horda zombie Viene una horda zombie, güey Viene una horda zombie No, no, no No, no Es el peor momento para una horda zombie Es el peor momento, te lo juro Es el peor momento Ah, vamos ¿Era nos va a ir? Es el peor momento para una horda zombie No, ahora no, por favor No, no, no Es el peor momento para una horda zombie Ay, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es el peor momento para esto El peor El peor momento Es el peor momento para esto No, ¿por qué ahora? Ay, no Sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo Vamos, vamos, vamos Es el peor momento para esto No puede ser, bro Ay, no Necesito quedar al agua o algo Corre, corre, corre No 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 Oh, no, bestia Ay, no ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Puedo hacer molotovs? ¿Puedo hacer molotovs? Vamos, 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 vamos Ay, no Ay, no Ay, no ¿Por qué ahora? No tengo municiones Sí, en la noche hay más zombies En la noche hay más zombies Necesito recargar a la mina Ay Un poco más Vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Monotov Jesús Jiménez Muchas gracias Muchas gracias Ay, no Ay, no Ay, no ¿Qué hago, chap? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea, chap? ¿Alguna idea, por favor? Ay, bro Mi moto, mi moto, mi moto Me moto, mi moto Ay, bro Neceso Oh, bro Está un poco complicado el asunto Necesito municiones Voy a ver si En esta gasolinera de aquí Logro encontrar municiones o algo Porque la misión es ahí Oh, ¿qué? ¿Y esto? ¿Y esto? Orion, estoy en una de tus balizas Afuera del campamento Rogue Errante Digo, St. John Bueno, sí Copiado ¿Por qué estoy aquí? Veo Un helicóptero Llegando a la ubicación ahora Prepárate Orion, fuera Por eso estoy aquí Vale, vamos a buscar un helicóptero Bro, está guapo St. John Deben estar ahí ¿Nos ves? Sí Es difícil no hacerlo ¿Qué necesites que? Acércate más a la investigadora Recuerda Debes permanecer cerca O no puedo interceptar su información Vale Ok, bien Comprendo Y esta vez necesito Un rastreador En su helicóptero En su helicóptero Sé lo que significa Obrayar Bien Tengo que colocar el rastreador En el helicóptero Venga, chicos Solo tengo que Largarme ¿Está despejado? No puedo dejar que me vean Entonces ¿Qué demonios Nos están haciendo aquí? ¿Eh? Pensaron que cargarían combustible ¿Qué demonios estamos haciendo aquí? En caso de que no vieran El helicóptero dice combustible bajo Pero Supongo que no tienen ese problema ¿Sí? ¿Cuál es? Nota de campo 206 ¿Cómo demonios lo sabré? Hemos alrededor de analizar 24 sitios de alineamiento Incluyendo los de Mario Forks El Cemetery Pioneer El sitio de Tal en la carretera Cascade La parada de camiones En la vieja carretera Belknar ¿Cómo se llama? ¡No! ¡Loco, Billy! Sí Es muy rostro Vale, vale, vale Pero hay algunas cosas Del viejo moto que se... Saludos, Florence Como el loco, Willy Al sur del cráter Belknar Una pregunta, Doc Estamos al grasa No, no es como si estuviera ocupado O algo Los nidos ¿Por qué los hacen? No sabemos ¿Por qué los hacen? Tú sabes Construcciones, estructuras, caballas Y cosas como esas Tenemos una teoría que Nunca los vemos Donde los animales salvajes Lo construirían Como en árboles O en aire libre Solo en casas Ya terminaste ¿Por qué? ¿Cómo Dios lo hizo? ¡Tú, Blancos! ¡Buenoso! 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 ¿Buenoso! ¡No! ¡Alto! ¡O dispararemos! Oye, no quiero problemas ¡Me vieron! ¡Me vieron! ¡Me vieron! ¡Saludos Alexis! ¿Cómo estás? Vale Tengo que espiar Me vieron de nuevo, disculpen La tercera es la vencida, ¿vale? La tercera es la vencida Wilmer, gracias por el aim Wilmer, te mando un gran saludo Es que es complicado, bro Es complicado Gracias, Beko El combustible es el último de nuestros problemas cuando estamos afuera Mantén la concentración Aquí está Dota de campo 2-060 Hemos terminado de analizar 24 sitios de alineamiento Incluyendo los de Mario Forks El Cemetery Pioneer El sitio de Tal en la carretera Cascade La parada de camiones en la vieja carretera Belknap ¿Cómo se llama? Vale, lo puedo esconder aquí Sí, es muy rústico y brústico No sabemos ¿Por qué los hacen en, tú sabes, construcciones, estructuras, cabañas y cosas como esas? Ya saben, ya saben, ya saben Tenemos una teoría que Nunca los vemos donde los animales salvajes lo construirían Como en árboles o en aire libre Ay, no No me digas eso, por favor Hermano La cuarta de la vencida La cuarta Aquí está Oh, fijaos Pioneer El sitio de Tal en la carretera Cascade La parada de camiones en la vieja carretera Belknap ¿Cómo se llama? Ah, el loco Willy Sí La cuarta lo han hecho, la cuarta lo han hecho Pero hay algunas cosas del viejo mundo que no extraño Como el loco Willy al sur del cráter Belknap Una pregunta, Doc Claro, no es como si estuviera ocupado o algo Los nidos ¿Por qué los hacen? No sabemos ¿Por qué los hacen? ¿Tú sabes? La cuarta, la cuarta Construcciones, estructuras, cabañas y cosas como esas Tenemos una teoría que Nunca los vemos donde los animales salvajes lo construirían Como en árboles o al aire libre Solo en casas ¿Ya terminaste? Perdón Los tipos de laboratorio tienen una teoría Estoy segura de que cuando estén listos para hablar de eso Vendrán corriendo a los cuarteles para informarte Dios, solo estoy preguntando También me doy cuenta de cosas No siempre fui un soldado ¿Puedo continuar? Claro Al sur del cráter Belknap No estudiamos algunas de las áreas salvajes de Belknap Por la proximidad de los sitios de anidamiento a los campamentos humanos En particular a un campamento grande en... Las aguas termales de Salome Ah, sí Salome En el cumpleaños de Herodes ella bailaba delante de ellos Por lo que él prometió bajo juramento darle lo que ella le pidiera Ella dijo Dame la cabeza de Juan Bautista Y el rey quedó triste Vaya nombre para un sitio de descanso No es posible Hay algunas cosas del viejo mundo que... No extraño Ya Transferencia completa Si... De... La Biblia? Ahí está Ya 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 Quedó ya Quedó ¡Uh! Había sin echar Había sin echar Había sin echar Lo lo logré 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 Sí Muy bien Vamos a la siguiente misión Brian, ¿estás ahí? Paco, gracias por el like O'Brien Vale, ya no veo hordas de zombies Ya no veo hordas de zombies Así lo hace un profesional No manches, le fallé tres balas Listo De acuerdo, Ricky Estoy cerca de Eden Hill Sí Hola, Leo Saluditos, Luna ¿Tú te encargas? Bueno, supongo que lo sabremos pronto De con fuera Vale Tengo cinco balas de AK Solo cinco, pero sirven Escuché un lobo ¿Ustedes están bien? Vienen Vienen, vienen, vienen Cachot ¿Cuántos quedan? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Eso es todo? No, mierda, uno más No tengo curaciones ¡Leo! Gracias por regalar Esas cinco suscripciones Mi hermano Te lo agradezco muchísimo Amigos, el compa Leo Se acaba de rifar Con cinco suscripciones Amigos Denle las gracias Unas palabras Unas palabras de cariño Al buen Leo Que se rifó Con cinco subs Para el chat, señores Cinco subs Let's go Muy buena, muy buena, muy buena Muchas gracias, mi bro Thank you, thank you, thank you Levanta la moto Ahorita, ahorita, ahorita Ahorita, ahorita Vale, queda uno ¿Dónde está el último? Ya lo vi Creo que esos serán todos Muy bien Visita a Busser Vale Tenemos que visitar a Busser O'Brien O'Brien ¿Estás ahí? O'Brien No puedo hablar ahora mismo Estaré en este canal más tarde Y fuera Bueno O'Brien Oh, maldición Otra vez Vean esa horda Le recuerdo que me raidearon En Rust Vale De acuerdo Wow Ya está No le dispararán A otros Me bajó Me bajó Me bajó Me bajó Ay no Otra vez Bro Mi moto Mi moto Mi moto Se queda atrás Mi moto Mi moto Se queda atrás Ay no Me voy a tener que ir caminando El chat No hay de otra Me tengo que ir caminando Bro No hay de otra Yo espero que me haga No hay de otra Mi moto No hay de otra Estoy muy lejos del campamento Me bajaron de mi moto, bro Me bajaron Víctor, gracias por el like, mi Víctor Bienvenido, mi bro Vale Ay, bro Ya, mero, ya, mero, llegamos Víctor, gracias por el like, mi bro Corre, 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 corre Corre Uf, menos mal Le avisaré a Iron Mike Sigue así y Mike y tú se volverán los mejores amigos Antes de que te des cuenta Adiós Lo logré, llegamos Hola Andan franqueando los zombies, eh Uf Si estaba lejitos, eh Dice, no pares Sigue, sigue, no pares Ya, ya, regresa por la moto No puedo, no puedo regresar por la moto Había una horda de zombies ahí No me iban a dejar levantar la moto, amigo Aquí en el campamento puedo pagarle a alguien Para que vaya por ella César, gracias por el like César, te mando un gran saludo Gracias a las personitas que están apoyando Dejando la reacción, muchachos Thank you Vale ¿Necesitas algo? Si, vayan por mi moto, por favor Ya está Una afinación nunca falla De acuerdo Ahí está mi moto Ya fueron por ahí Nos vemos Uy Dice, ya ni los perros de mi casa me acorretean tanto Bro, es que no sé qué onda con esos zombies Están bien trajeros Gracias Matías por el like ¿Cómo te va, hermano? Dick No sé tú, pero Creo que necesito una mano Tú, recuéstate Sí, señora Aún no puede recibir visitas Pero me vendría bien la ayuda Ok, te veo luego Estaré aquí Oye, Doc, Doc En serio ¿Podré tocar el piano cuando todo eso termine? Muy gracioso, William Recuéstate Bueno Puedo tocar palillos chinos No, en serio Sí podría, sería como Como puedes ver Va a estar bien Ya no tiene más fiebre Bueno, está bien Tengo que ir a encargarme de una cosa Digo Como dije antes William te debe la vida Busser no me debe nada Yo le debo Oye Salvé dos más Eddie y me habrían muerto Sin esos antibióticos Creí que debía saberlo Bueno, al menos sigue con su sentido Del humor, Busser Buena onda, buena onda Ya se está recuperando Que bueno Los que vieron los capítulos De los anteriores Saben que le pasó a Busser Oh, desbloqueé la escopeta De Busser En la tienda Qué chido Está el chico Oh, ya no está el de la guitarra Ahora está el de Échale, échale Échale, échale Cántenme un corrido Échale Cántenme un corrido Pónmelo al belicón Échale, échale Cántale Mano, meter el copy Bye Cállate, cállate Que se calle el señor No le hagan caso No le hagan caso No le hagan caso Échale Yo quería que me tocara Un corrido Échale ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que le pongan un brazo Como el soldado Al invierno al Busser Échale Pues muchachos Ya llevamos una hora De Days Gone Toca ir a Rust Échale ¿Los fieles se quedan? ¿Cuántos fieles hay en el chat? Ya acabamos el episodio El episodio de hoy De Days Gone Estuvo entretenido Recuerden que los capítulos Los pueden durar De una hora A una hora y media Y Cosas que vamos a hacer En Rust hoy Pues lamentablemente Nos raidearon muchachos Nos raidearon en Rust Perdimos todo Lo que teníamos Perdimos Los 90 mil de azufre Que teníamos ahí Perdimos todas las armas Perdimos mi casa Perdimos Un montón de cosas ¿Vale? Y ahora nos toca empezar Desde cero Así que Pues muchachos Así que Necesito su apoyo Necesito que me den Las buenas vibras Por favor Que me echen buenas vibras Porque vamos a empezar Desde cero otra vez Eso sí Bueno Ya tenemos aprendido La bazooka No tenemos que volver A comprar eso O sea Es sencillo Lo que sí vamos a ocupar Es azufre Ocupar azufre Y ¿Cómo les digo? Pues hacer una casita ¿Vale? Hacer una cosita Mi apoyo Un sub más Ey muchas gracias Mi Leo Muchas gracias Por el apoyo Lo agradezco un montón Y bienvenidos A todos los que están por acá Yo sé que los fieles Se quedan por acá Lo agradezco un montón Dice Pero tú puedes hacer Lo de nuevo bro Echale ganitas Sí sí Yo sé Yo sé Yo sé que puedo Pues no manchen O sea Vieron como Por ejemplo Jugamos Y ya estaba bien chetado En un rato Así que Creo que puedo chetarme Eso sí Vamos a tener que buscar Azufre Por nuestra propia cuenta Porque Toda la azufre que teníamos Pues lo habíamos raideado Entonces Pues eso Nos toca Empezar de cero Hacer la casita Y todo eso Entonces Ay bro Fíjense que Es que miren Les voy a explicar Qué fue lo que pasó ¿Vale? Les voy a explicar En la mañana Cuando me desperté Yo tuve que ir a hacer Un par de cosas ¿Vale? Antes de irme Me metí al Rust Para ver si me habían raideado Y no me habían raideado Entonces Dejé el juego abierto Aquí en la computadora Lo dejé abierto Le dije Ah pues al rato que regrese Pues mejoro la casa ¿No? Dije No manches Hay seis jugadores En el server Hay muy poquita gente Solamente hay seis jugadores A ver chat Vale 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 Ok A ver Les voy a decir algo ¿Vale? ¿Quieren que me vaya a hacer PVP O quieren que me vaya A construir? ¿Qué prefieren? ¿Puedo ir a hacer PVP? Si no quieren que construya Desde cero Puedo irme a jugar PVP Y pues ya vamos a tener todo No 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 Creo que no Adrián está trabajando Yo sé que los viernes Adrián juega conmigo Pero creo que está trabajando Déjame le pregunto ¿Vale? Lo voy a preguntar Si está Según yo Está trabajando Porque me dijo Que le subieron las horas del trabajo ¿Andas trabajando? Lo más probable Es que sí esté trabajando Porque se conectó Hace una hora Construir PVP PVP Porque les recuerdo Que si jugamos PVP Aquí ya tenemos Este Todo Tenemos armas Tenemos explosivos Y Haz de cuenta Si vamos a jugar PVP Me puedo crear una base Y estar cazando Con sniper O con bazooka Como le estábamos haciendo El otro día Porque Pues es que Como que empezar Desde cero Ah Y de hecho Mañana van a reiniciar Al server Entonces no tiene No tiene caso Que juguemos A construir de nuevo Si mañana Lo voy a perder Voy a perder todo Entonces mejor ¿Para qué construimos? Porque En el otro server Hablo del otro server ¿Vale? ¿Para qué jugamos El otro server El original Si voy a perder todo Mañana Voy a perderlo todo Entonces mejor Vamos a hacer PVP Porque Pues es eso Si construyo Voy a perder la casa Mañana otra vez Entonces no tiene chiste Mejor vamos a hacer PVP No lo sé Mónica Saludos José Eh Dice Buenas noches Saluditos Saluditos Mi pana Aquí está el Adrián El Adrián ¿Está aquí? ¿Adrián? No Adrián no está aquí Yo no lo he visto Que comente O sea Hablo de Adrián Mi amigo Va pues vamos a echar PVP Vamos a echar PVP Vamos a echar PVP Oigan ¿Y qué disfraz? ¿De qué De qué va a ser su disfraz De Halloween? A ver Coméntenme Díganme Díganme Me gustaría saberlo Adrián Herrera No No Leonardo Fíjate que no Ey Saluditos Carlos Hasta España ¿Qué horas en España? Ahorita ya son en Como a las 7 de la mañana ¿No? Eh Saluditos Joline Adair también Saluditos Voy a Voy a A poner un comentario Construir y raidear Es que si Es que no me va a alcanzar el tiempo Andrew No me va a alcanzar el tiempo Mi hermano Voy a perder la casa mañana No No tiene chiste Este Voy a poner un comentario Si pueden apoyarlo Lo agradecería mucho Listo Puse un comentario Si pueden apoyar ese comentario Estaría bien Eh Ya está cargando Vean Ya va a terminar Ay no está viendo la carga ¿Verdad? Vean Les muestro Ahora sí está entrando rápido Vean Está entrando rápido Está entrando rápido Listo Puse mi comentario Y chat Dice Me voy a quedar En las 8 horas de directo No veo cuáles 8 horas ¿Quién dijo que iba a ser 8 horas? Saluditos Isaac Estamos pendiente Eso es todo Adrián no está No está Adrián Muchachos Dice Nos vamos a vestir de pura Acra ¿Cómo? No Fíjense que yo no No tengo Perdón Yo sí tengo disfraces Saluditos Saluditos David Saludos desde New York Dice ¿Hasta qué hora vas a jugar? Yo creo que me voy a echar unas 3 horas Unas 3 horitas Yo creo que está bastante bien En el extensible Probablemente Lo podamos extender Hasta un máximo De 12 horas Hasta un máximo De 12 horas Hola Elias ¿Cómo estás? Bienvenido mi bro Jimena Saluditos Saluditos Matías Saluditos Solani Saluditos Ever Davis Las telecabras Dos mil pesos Por el Chapi ¿Cómo? ¿Qué? Mis horas de gamen Vale Algo que les quiero decir Es que regresa El Dr. Arbix Próximamente En estos días Regresa el Dr. Arbix De hecho Me compré Una bata de Dr. Me compré Un Un traje De ¿Cómo se llaman Los que operan? Chat ¿Alguien me puede decir? No me acuerdo Quiro Quirófano Traje de quirófano Sí me compré Un traje de quirófano Y tengo el outfit Para Para el Dr. Arbix Nuevamente Va a estar chido Va a estar chido eso Llegué bro Saludos Saluditos Kit ¿Cómo estás? Bienvenido mi bro Llegué tarde Tuve una No te preocupes Miriam Todo bien Cirujano De cirujano Eso De cirujano ¿Y yo qué dije? Operador ¿O no? ¿Yo qué dije? ¿Operador ¿O qué dije? ¿Y el chef? Es que ¿Sabes cuál es el problema De De lo de chef? Que no puedo ¿Cómo te digo? Mi computadora Está muy grande Y está seteada Todo el cable O sea Es que tengo dos computadoras ¿Vale? Les explico Si me gustaría Hacer un 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 directo De cocina Yo creo que lo haré No sé No creo que lo pueda hacer En estos dos días Porque Tengo dos computadoras Una computadora Se dedica solamente A streamear Y la otra computadora Es con la que juego Entonces Se divide el trabajo Para que No No tenga toda la carga En una sola PC Entonces Como les digo Una PC la uso para jugar Y la otra Está haciendo el stream O sea que tengo Las dos computadoras Prendidas al mismo tiempo Y no puedo bajar Las dos computadoras Porque Tengo que Hacer Una instalación De cables Enorme Entonces Pues estar bajando Y volviendo a subir Aquí ¿Saben? Es tardado ¡Uy! 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 ¡Se romó la balazera! ¡Primo! ¡Se romó la balazera! ¡La pincha balazera! ¡Uy! ¡Ay, José! Se está balazando En la esquina Vale, recuerden Que se empieza a trabar Al principio Porque está cargando El mapa Y está lleno de gente ¡Ay, José! Se está balazando En la esquina Mijo Se está balazando En la esquina Mijo Mijo Se está balazando En la esquina Vale, está cargando Está Se traba Se traba Está cargando el mapa Está cargando el mapa Por eso se traba ¡Ay, mijito! Se están balazando En la esquina Por favor ¡Ay! ¡Ay, mijito! ¡Fuego, fuego! Acaba de aparecer En el mapa Y no me lo manden Para el gula ¡Ay, mijito! ¡Ay, mijito! ¡Ay, mijito! ¡Ay! Se está balazando En la esquina Métete No te asumes No te asumes No te asumes Por la ventana Mijo ¡Ay, mijo! ¡Ay! No te asumes Por la ventana Pedrito ¡Ay! 9000 puertas ¿Hay alguien Abajo ¡Ay! Están rillendo ¿Me invitan? Creo que me paro Me paro Me paro Me paro Me paro Separa a mi personaje Separa 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 Bro, está en la manicera Todo lo que da ¿Eh? ¡Noooo! ¡Párate! ¡Párate! Igual a Tamaulipas Prácticamente Están viendo un simulador De Tamaulipas Tamaulipas Simulator Ay, mijo Mataron a alguien En la esquina No salgas No salgas Hasta la balacera En paracaídas Esa es... ¿Vi a alguien ahí dentro? Creo que vi a alguien Allá adentro, ¿eh? Si eso es real Le destruyo la casa Saco de dormir Según yo vi a alguien ahí, ¿eh? O sea, fuera de broma, bro Esta Tamaulipas Efectivamente ¡Oh! ¡Oh! Vale Tenemos... Ya tenemos a quien reidear En paracaídas Vale Vamos a reidear A esa persona De ahí Le vamos a destruir La casa ¿Están listos? ¿Están listos o no? Vale Vamos a sacar El kit Kit Ahí ¿Qué? Ay, mi hijo Que no me vea Que no me vea Que no me vea Que no me vea Vale, 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 vale No Ay, mi hijo Ay, mi hijo Ay, mi hijo Ay, mi hijo Te reidean, mi hijito Ay Ah, mi hijo Ay 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 Muerto ¡Ay, mijito! ¡Ajá! ¡Ay, mijito! 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 ¡Fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fire, fire! ¡Fire! ¡Fire! ¡Así me gusta que me tenga el miedo! ¡Ándele! ¡Vámonos pa' tu casa! ¡Y tú también! ¡Vámonos pa' tu casa! ¡Vámonos pa' tu casa! ¡Vámonos pa' tu casa! Ay no te pases Y no puso pared No puse pared No puse pared No puse pared bro Abre la pinche puerta Abre la Abre la Un remangar primo No tire no tire No tire no tire Uy espérate me levanto Me levanto Ay no No me vio Hijo de Dios Voy a entrar a esa casa Voy a entrar Voy a entrar a esa casa Voy a entrar Era de Si o si entro a esa casa Me voy a meter hasta el fondo Ya estaba adentro Porque no me curé Es que me dio miedo Emanuel Gracias por el like Emanuel te mando un gran saludo A mi bro Vale Vale Vamos ya No me curé Me dio miedo Chingos de miedo Adrián Hey bro Hey Hey Este juego es muy divertido ¿Y esto? ¿Y esto? Lol Que random Uy están reyendo ahí ¿Eh? Ojo Ay 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 Pared 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 No ¿Qué pasó? No me dejaba poner la pared Gloobro No me dejaba poner la pared Gloobro ¿Qué pasó ahí? Espera Todavía no van Primero quiero ruchearle a esos vatos Y meterme a su casa de nuevo Yo sé que puedo meterme a su casa Yo sé Bobby 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 Ay 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 mijito ¿Dónde estará mi Juan Carlos? ¿Dónde estará? Ay Juan Carlos ¿Dónde estará mi Juan Carlos? Y Juan Carlos Allá en la esquina de la cuadra Guadite Lo balancearon a Juan Carlos Ay Juan Carlos Juan Carlos Jajajaja No ¡Pon la pinche para ahí! ¿Generador de prueba? ¿Eso qué es? ¿Por qué nadie trae misiles? ¿Y ese ese cuadro? ¡Ay, no! Ya largue ¡Pon la pinche para la pinche! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo había logrado! ¡Lo había logrado! ¡Ya estaba dentro de nuevo! ¡Esa casa tiene como 400 torretas, bro! ¡Ya estaba dentro! ¡Ay! ¡Ay, mi Juan Carlos! ¡Esa es la casa! ¡Salud, José! ¡Pam, pam, param! ¡Pam, pam, 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 pam! Me vio, me vio, me vio, me vio, me vio, me vio Se está haciendo, güey ¿O no? A ver, bájenme de aquí A ver, bájenme de aquí A ver, bájenme de aquí Lo reto Sal de tu casa ¡Ay! Diez segundos En un lugar que no la vea Oigan, ¿me hago una base ahí al lado o qué? ¿Me hago una base? ¿Qué dicen? ¿Me hago una base, sí o no? ¡No! ¡ withoce, 버se Bájenme de aquí ¡Suscríbete al canal! déjame entrar, ayudártele, ayudártele, ayudártele. team, 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 team. para ti, para ti. ayudártele, ayudártele. por favor, ayudártele. bro ¿si? ¿sign o no?sign o no... equipo para ti, equipo para ti, bro. déjame entrar, ayudármelo, ayudártele, ayudártele. T95 para ti, T95 para ti, Ke Invite a mi, invite a mi, invite a mi Invite a mí 조선, tu tнев www.panenglish.com Invite a mi hermano, invite a mi para tu equipo Invite a mi, invite a mi Por favor Inferno, hermano Inferno, hermano Hey, hey hermano, invite a mi Invite a mi para tu equipo Los enemigos, los enemigos Los enemigos van a ti Hola, son tres contra uno, wey Lo voy a ayudar, wey, lo voy a ayudar La neta lo voy a ayudar, voy a ser buena gente, lo voy a ayudar Hola, bro Hola, Renov Son tres contra uno Lo voy a ayudar, ¿qué pasa a mi Alex? Hola Hola No Te En Be Fil 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 ¡Aaay! 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 ¡Vad que está! Ah, puse pared como en free fire, bro Voy a meter puro rojo, bro Voy a prender la macro Vieron como lo ruché, bro, con los puros pared glue, mira, mira, shhh, de pro player No tire, no tire, no tire Hay gente aquí arriba, eh Que ha muerto este hijo de la Hey, bro Hey, bro Hey, bro Hey, bro Hello Hey, bro Me dio eso de lembre Se pasó de la mera rayada Tomando un poquito con mi sueco Ah, caray Provechita, provechita, mi bro ¿Qué hora es allá, mi Alex? Gracias, José Ahorita me voy a hacer una base ¿Creen que ya, creen que ya hayan raideado al tipo que le dije que si quería que lo ayudara? Ustedes quisen ¿Lo habrán raideado o no? Vale, su base sigue ahí Ahora sí que le llovieron los, ya saben Le llovieron Le llovieron Ja, ja, ja ¿Qué? Ay No tiren Ay Que no tiren No sabes quién No tiren Ay Oh my god, bro Es que Estoy roto Estoy roto Estoy roto Ah, ok Pusieron escopetas Pusieron escopetas Maintile Cómo mejora tan rápido No entiendo No tiren, no tiren No tiren No tiren Señores soldados ¿Han visto ese video? Nos rendimos Luego le ponen la canción de Voy a aventar granadas por la ventana Granadas listas Voy a inventar granadas por la base Por la ventana Por la ventana Señores soldados Nos rendimos Ay corazón Quítate de ahí ¿No? Bueno, yo le ayudo Bien Bien Quiero Ruedo Interp톱 Quiero Qu Jacob Quiero 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 El sabe que lo estoy ayudando, el sabe que lo estoy ayudando Maté uno ¿Qué haces? ¡Te estoy ayudando! ¡No me disfarces a mí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me quedo! ¡No me abató! ¡Acá saquen un clip de eso, güey! Lo acabo de... ¡No me abató! ¿Vieron cómo le bailé? ¡Como Shakira, bato! ¿Vieron eso? ¡Ay! ¡Todo la gente de pesada, eh! ¿Vieron cómo le bailé a ese? ¡No tiren! ¡No tiren! Bro, ¿pero qué te pasa? Ah, ya no te asomas, ¿verdad? Miedo Asustado, Potter Necesito quitarle esa bazooka Miguel Herrera, gracias por el likecito ¿Va a dirigir el equipo de México o no? ¡Se le extraña, profe! ¡Se le extraña, profe! ¡Ay! ¡Quitaste las escaleras! ¡Vamos! ¿De qué sabe que quites las escaleras y puedo poner más, güey? ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡¡¡Tres! ¡¡Dos! ¡¡¡Uno! ¡¡Tres! ¡¡Dos! ¡Abre la puerta papacito! ¡¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Trae dos! ¡Uno! ¡Tres! 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 Voy a sembrar el pinche terror, vatocs ¡AY! No sé quién carajo es Jerry Riesel. No tiren, no tiren. ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 Le están llegando al pana Pusieron otra ventana ahí ¡Wow! ¡Ay, lag! Me les quiero meter a la base Andan raideando al muchacho, men ¡Suscríbete al canal! Bajé a los dos ¿Huesos? Pero ya pusieron una escopeta ahí Están raideando al pana, güey La otra sería intentar quitarle los explosivos y usarlos en su contra ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hice? ¡Hey! ¡Gracias, Marcel! Bueno, me despido porque... Vale, Bane, no te preocupes. Cuídate mucho. ¡Ay, no! Uso el armario ya, él. ¡Hola, bro! Uso el armario, güey. Me están quitando mis camas. ¿Vieron cómo quiero... ¿Cómo quiero... ...hacer mi base y no me dejan? ¡Ay, mijito! ¿Qué juegues? Rust. Intento. No, pero no se puede. ¿Qué juegues? ¡Aquí ¡Vamos! ¡Dame un chance! ¡Ay, increíble! Si llego a poder construir esto, les voy a dar una batalla increíble ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me dejan, no me dejan Eh, what's up, bro Lo intento, bro Créeme que lo estoy intentando, eh Tal vez hace la base un poco más lejos Créeme que lo estoy intentando Wow Me acaba de encerrar ¿Qué pasa, pues, Arbex? Ah, pues es que no es que sea lento Pues me están llegando tres al mismo tiempo, chet Intento hacer la base, wey, pero Me llegan y me empiezan a tirar todo, wey Puede ser la base en el bosque Venga, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, si se puede Si se puede, si se puede, si se puede Quindi, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir ¡Gracias! Estoy concentrado, ¿vale? Por eso no estoy leyendo comentarios Voy a hacer una torre muy alta, güey Atrapado en un sueño ¡Gracias! 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 Ellos están en su rollo Yo estoy en la mía también ¡Gracias! 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 Estoy intentando hacer la base lo más rápido posible ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! No se han dado cuenta que estoy construyendo la casa No se han dado cuenta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gustaría tener de las otras puertas pero no tengo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No pasa nada amigo Soscríbete ¿Cuántos pisos yo entonces? Ahorita voy a ver si ya desde este piso puedo Ver la casa del enemigo Para empezar a aventarle misiles ¿Para qué muchos pisos? Es que voy a dispararle de cohetes a la casa De un enemigo que está un poco lejos Entonces desde arriba voy a lanzar todos los cohetes Así se siente México ¿Cuántos pisos? Mira como construye papá Mira nomás Mira nomás esa rapidez ¿Cómo ven? ¿Con eso estará bien? Creo que sí Vale ¡Gracias! 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 ¡Y si se siente en México! ¡Ay! ¡Me faltaron puertas! ¿No tienes espacio para invitarme para acelerar a kit? Si se siente en México Uff, más puertas Ay mijito Paco Paco Es hora de la venganza Pregunta Pregunta, pregunta para el chat ¿Quieren que refuerce más la casa? La puedo reforzar todavía por fuera La casa todavía la puedo reforzar más chat Todavía más Pero necesito que me digan si quieren que lo haga o no Sí, la refuerzo, ¿no? No voy a hacer ¿Qué? 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 Qué rúo, qué rúo Esto que estoy poniendo es para que haya más cimientos Y les sea más complicado tirarlas Todo esto cuenta como cimiento para la casa Entonces ¡Más, más, 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 más! ¡Más, más, más! ¡Más! 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 Vamos ya Uy, no mejoré la parte de abajo Espérame Oye, espérate, ¿dónde está la cama? Oye, ¿la cama? ¿What? Oigan, ¿y la cama? Oh, el yolo Uy, esta parte aquí no la mejoré No, 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 no No, 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 no ¡Ay! ¡Oigan, chat! ¡Ah, Lele Pancha! ¡Ay, Lele Pancha! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lele Pancha! Listo. Esta es mi pequeña base. ¿Cómo que pequeña? ¿Cómo que pequeñar, bitch? ¡Ay! ¡Lele Pancha! ¡Ay! ¡Vale! ¡Vale! ¡A ver si le doy! ¡Yes! ¡Ahora me toca a mí! ¡Ah! ¡A lanzar todos los cohetes que tengo! ¡Ah! Le estoy raideando la base, de base a base, ¿eh? Ni se están dando cuenta a dónde le están llegando los misiles, dude. Bueno, ya saben. Uy, me pasé. ¡Ah! ACTP. Creo que aquí no se puede. Ah, si puedo, si puedo, si puedo, si puedo, si puedo. ¡Jome a... E1! Listo. Sí, sí, sí. Sí puedo agregar el TP. Gracias al que me dijo eso. Sí se puede, sí se puede agregar el TP. ¿Cuánto le dan a mi base? La neta, mi base está más chida que la de ellos, güey. Mi base está más pro. ¡Fuego, fuego! Uy, ya le destruí una pared. Ya le destruí dos paredes. Ya están entrando mis misiles, güey. ¡Vamos! Ya, ya entró misil. Poco a poco. Esto es así, chat. La neta, mi base está más chida, güey. Mi base sí está bien, pero... Ya les quité dos paredes. ¡Oh, ese vato se aventó, corre! Le intento dar a la puerta. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Fuego! ¡Vámonos! 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 ¡Ay, lelepánche! ¡Vámonos! 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 Yo no voy a descansar Hasta destruirles la base, la neta Yo no descanso Soy el belicón Vámonos ¡Es y mío el éxito! Ya les abrí una parte de la casa, ¿eh? Tengo que empezar a tirar más abajo Para pegarle en la parte de los cimientos ¿Hay alguien dentro ahí? ¿Ahí? ¿Ahí? Se están quedando sin casa, compañeros Se están quedando sin casa ¡Fuego! 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 ¿Qué pasa, Eder? Yo creo que todavía no es la mierda Que vengan No les tengo miedo, la neta Mi casa está más blindada, güey Que la... ¡Ira, ira! Quiere hacer otra base el vato Quiere hacer otra base Lo bajé Lo bajé, lo bajé, lo bajé ¿Vieron? Salió la calavera Oh, bro ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? No manches, ¿qué onda, güey? Sáquenle un clip Se me rompió la bazuca Pero yo tengo otra No te la puedo creer ¿Es en serio? ¡Ey, ey, ey! ¿Por qué está construyendo? ¿No puede construir? ¿No puede construir? ¿No puede construir? ¿No puede construir? No, bro ¿Qué te voy haciendo? Lo mandé muy arriba Bro, ¿cómo es que está construyendo Si lo estoy... Ah, entiendo Es que aquí sí te deja construir Mientras te están raideando No hay raid block No existe eso No existe el raid block Entonces Voy a tener que dispararle a los cimientos Voy a tener que dispararle a los cimientos Para tirarle toda la base de una Más arriba Ahora ahí No, más arriba Le voy a disparar en la parte de abajo No, más abajo Como por aquí Creo que ese sí conecta abajo, ¿eh? A huevo Ya se van a tirar Ya se van a tirar, ya se van a tirar Le voy a disparar en la parte de abajo Para que toda la base se caiga de una Ahí, ahí Exactamente ahí Tío, ya párale No, sobrino Lo tengo que aventar agachado Lo tengo que disparar agachado Ahí Ahí mero Mira el otro tan chinga construyendo Ya está haciendo la misma base que yo ¡Qué copión, güey! ¡No manches! Está haciendo la misma base que yo Está haciendo la misma, güey Cómo es la gente copiando Está haciendo la misma base Vean Vean ¡Qué copiones, güey! Soy El 141 Vale, ya le tiré una parte Ándale ahí mero Ya estoy conectando En la parte de abajo Exacto Exacto, mi rey Míralo, 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 míralo ¿Verdad? ¡Mirro! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El segundo Lo bajé Ya les destruí media casa Ya ni tienen Ahí Toma Toma ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene el Duende Verde Jr? ¿Quiere llorar? ¡Pesando sembrando el piso terror! ¡Ándale! ¡Casa! ¡Let's go, baby! ¡Pesando sembrando el terror! ¡Adiós! Prácticamente ya le destruí la casa ¿no chat? ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? C4. Tengo C4 aquí en la casa. Me los llevo. Me la juego. Coel gracias. Ay, está el vato arriba de la casa. Son dos. De hecho ellos ni viven ahí ¿eh? Ay, lele pancha chat. Lele pancha. Ay, lele pancha. Eh, papá, ¿puedo ver contigo? No Porque no eres mi hijo Ay, lele pancha Ay Ay, lele pancha Ay 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 Lele pancha Ah, se hicieron otra base a este lado El 1-4-1 Ay 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 Lele pancha Gente Creo que tengo que ir al baño Ay Esperan En serio necesito ir al baño Ahí me tiran aguas Ahí los dejo con Con una vista A ver si ven jugadores Ahí disparándolos Ay 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo que no le di eso? Fue fecho. ¿Cómo que no le di eso? Ay. Au. Tú les ayudes si te atacan, efectivamente. Así es esto. ¡Wow! ¡Otro headshot! No sé por qué traigo ese dolor de barriga. Me quieren venir a rodear, ¿eh? Gente. Me quieren venir a rodear, güey. Me quieren venir a rodear, bros. No sé por qué traigo ese dolor de barriga. ¿Qué quiere este compadre? ¡Papadre! ¡Ay! No tenía balas. ¡Papadre! 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 ¡Ay! ¡Papadre! ¡Suscríbete! 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 El 1-4-1 Pero dame, ¿no? Digo ¿Quieres sniper? Pues yo les voy a dar batalla ¿Pero qué quiere ese tipo? ¿Por qué viene para acá? Que rico suenan esos headshots, ¿no? Bro, eres malísimo disparando, compadre Si, dispara así, mira Así El 1-4-1 Bro, ¿pero qué me estás contando? 30 segundos Oigan, por favor respétense en el chat, ¿vale? A ver, respeta los límites Y 15 minutos Les di 15 minutos a los dos Mónica y el hijo perdido de no sé quién Por favor 15 minutos Bueno, se los dejo en 5 minutos Contrólense, por favor, muchachos Porfa, porfa 5 minutos a cada uno A los dos Al hijo perdido del Arbix Porque estaba poniendo cosas Cosas medias groseras Y Mónica porque también daba respondimiento Cinco minutos a cada uno Cinco minutos a los dos Nada más, una, Andrés Acuérdense que aquí hay regla chat No, no me gusta que se insulten entre ustedes Por eso les di a los dos Quiero que se porten bien Son cinco minutos Pues tampoco es pa' tanto el van Pero sí, quiero que se comporten No Es un coche, bomba Coche, bomba ¡Suscríbete al canal! No, a Luna no vaneé Vaneé a Mónica y al hijo perdido a Larvix Porque los dos empezaron a pelear Cinco minutos Cada uno Nada más para que se apaciguen un rato Porque ahí la Mónica también le andaba Hiciendo cosas bien Bien random El Luna 4-1 Ese vato me quiere dar la vuelta Hay alguien abajo No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Ahí uno arriba ¡Suscríbete! 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 La bestia se ubicando ¡Hala, Mouser! ¿Dónde está ese vato? Bueno, lo vi Me quieren destruir la base Me la quieren destruir, Bruce Creo que ya sé que hay una parte ¡Hala, Mouser! ¡Hala, Mouser! No, estoy muy lejos Ya camino mi... Ya camino mi base, bro No, 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 no No, 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 no No, mi casa, bro. No, mi casa, bro. No, mi casa, bro. No! No, mi casa, bro. 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hijos de su mouser, bro! ¡Suscríbete! 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 Mi pregunta es, ¿de dónde está el T124, güey? ¡Gracias! 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 ¡Ay, hijo de eso! ¡Mauser ya entró! ¡Suscríbete! 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 ¿Lo maté? ¡No sé! ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 Te quiero meter otra vez ¡Suscríbete! 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 ¿Quieren entrar a huevo, güey? ¡Suscríbete al canal! 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 No, no se, no se rinden ¡Suscríbete! 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 ¡Bro! ¿Está el server contra mí o qué? ¿Está el server contra mí o qué? ¡Suscríbete! 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 Mi pregunta es en qué momento se van a rendir ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde tienen su saco de dormir, bro? ¡Suscríbete! 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 Hombre, son malísimos estos vatos ¡No! Tengo que tapar eso, güey ¡Pita la pelada! ¡Pita la pelada! ¡Wow! ¡Pita la pelada! No pueden bro, no pueden No pueden, no pueden No pueden, no pueden No pueden, no pueden No pueden, no pueden ¿Qué onda con ese lag bro? Bro, ¿quién me disparó? Sí, apenas iba a cambiar la pinche puerta No vi que la otra también estaba rota Ah, ahí tiene cooldown Creo que ya valió Ya, ya destruí, me hace Ya destruí mi tisí, wey Ah, la bestia ¿Conocí ya no? Ah, ¿qué hay que ir de ahí? entonces por qué voy a agregarte a la puerta o no ¡Uy! ¡Gal, ya! ¡Eso es el fin de la braña! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ya me aburrí! ¡Uff! Ya me aburrí ¡Oh, la bestia! Fueron como dos horas seguidas de raideo, ¿no? ¡Ah, la bestia! Fueron como dos horas seguidas, ¿no? Según yo ¡Bestia, wey! 525 subsomos ¡Uff! ¡No te pases, wey! ¡Uff! Vamos al... 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 ¡Ajá, la bestia! Ah, a la bestia... Ahorita ya al final había como cuatro personas ahí, wey, no... ya... ya, ya, wey Estaba defendiendo el cantón Como los bajaba Y empezaba a construir en chingas Empezaba a construir Hala bestia ¿Cuántas kills hiciste? No me ni las conté Ya dejé la base Porque ya me aburrí Manches Estaba random Estaba potente Y esa ni a hacerlo oí dos Estaba defendiendo Con todo Con honor hasta el final Dejo a Optimus Un segundo Yo lo hice Con honor Hasta el final Como debe ser Como debe ser El chat Mind Tile Fuego Fuego Hay Hay muchos zombies ahorita Solcito Gracias por el like Saluditos Si me rife Como los grandes Si Yo quité la cámara Chat Que me sentía Cansado ¿Te sientes bien? Me duele un poquito El estómago Un poquito Me duele un poquito El estómago Con la cantidad de invasores Y errantes Que pasan por aquí Sin ofender a los presentes No pasa nada Y si Mike Luis Gracias por el like Big bro Creo que es como lo que decía Sobre los turistas Que venían desde California Uff Si tuviera que elegir Si Preferiría estar aquí Que allá abajo Si Eso creo Nos vemos Iron Mike Fuera Potente Tremendo Raideo Ya casi Mi José Ya casi Vi Bro Uff Me llevo esto ¿Qué cenaron chat? Yo no voy a cenar Porque Si me duele Un poquito El estómago No sé Sé que me habrá hecho daño Necesito Dale 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 Mi queridísimo Anderson No te preocupes Me comí una hamburguesa Y un hot dog Uff Uff Que chido Oigan El lunes es el 31 ¿Verdad? El lunes es el extensible Entonces Mind T El No es Phoenix No es No es No es No es Un hot dog No es No es No es No es No es para el dolor de su mano. Adi dijo que ya tuvo suficiente de mis quejas. Eh, no vane. Eso lo voy a anunciar un día antes. Me aburre ese juego. Me aburre. Me aburre. Y tu hijo, no me quién sabe. ¿De cuántos...? No, doce horas. El máximo es de doce horas. Doce horas el máximo. El máximo es de doce. No, no. 24 no. No. Nelson. Sí, la neta, estuvo muy bueno eso, eh. Estuvo muy bueno... El... El... La defensa que hice ahí. Hombre, los traía. Pero... Yo creo que sí se enojaban de vez en cuando porque... Si estaba dando mis 100. Estaba dando mis 100 ahí, te lo juro. Los eliminaba. Los eliminaba. Empezaba a construir en coorto. Fue un fufu a reforzar. Pero no, hombre. Luego ya empezaron a llegar más, güey. Como que... Ey, al principio eran dos y luego ya eran tres, ¿no? Alarma de reloj. Eso, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué? A las seis ya andas diciendo... No, pero... Voy a descansar chido. Este... Este... Oye, Andrés, ¿tú has visto algunos otros streamers de aquí de Facebook que hagan extensibles? No, no he seguido, mi Julio. No, no he seguido, no. No he seguido, no he seguido. ¿Eh? ¿Eh? ¿Como a quién? ¿Has jugado a Roost? ¿Qué? Sí. Papá, ya a dormir. ¿Quién es ese bata, güey? Tú no eres mi hijo. No, no, no. No sé quién seas. Esta buguellao, mira. Esta buguellao, mira. Uy Ay, ay, mi amor No, bro No puedo salir de aquí, hermano Pero ponen contador así de cuántas horas quedan O no Mira, mira, yo como ahorita en root, güey Bien belegón Ay Uy, casi me das Soy El 1, 4, 1 No tengo balas No tengo balas Ay, no Ay Voy a buscar eso, Andrés Voy a... Tengo que hacer la tabla mañana de cómo va a ser lo de los minutos y así El 1, 4, 1 Go, they can't go, kill some much ass ¿Cómo? ¿Cómo dice usted, joven? ¿Cómo? El 1, 4, no ¿Cómo que no? Si tú me hiciste con... No te conozco No sé quién seas No, no... Ay, pues no manches Si estás viendo, José Luis Que 100 estrellas Son 3 3, 3, 6, 9 30 minutos, mil estrellas Más o menos Algo así sería Soy el 1, 4, 1 Puedo usar esto No tengo municiones ¿Qué onda, Andrés? ¿Has salido de vacaciones, Andrés? ¿O qué onda? ¿Quién de ustedes está de vacaciones? ¿O cuándo salen de vacaciones? No tengo mano Warfare 2 Se ando triste Ah, pero bien, bien Bien divertido Con el Scoof No, bro Bien divertido, bro Pero quería Scoof Cómale al Scoof También dicen que eres fea Eso yo ya lo sabía Alcavos que yo te quiero No sé qué Si quisiera una gordita Yo sé que me la conseguía ¿Y cuándo salen de vacaciones o qué? Los que estudian El Scoof da manos La neta, sí Está bien roto El 1, 4, 1 El 1, 4, 1 Dejaron sin casa, Enrus No pasa nada Venga para acá Venga para acá Venga para acá Venga para acá Uy, te caíste Sobres Uy, te volviste a caer ¿Has escuchado Luis Cerro con Rikas? Claro que sí Es el que canta En el radio En Cacho ¿Le harás al Warzone 2? Ay, la neta Pues si acaso Así como que Después de jugar El juego principal ¿Sabes? Y pues ya ves que juego algo Y luego me voy a Ruz Bueno, entonces Juego algo Y luego me iría a Warzone 2 Tal vez ¿Ha escuchado remodelación facial De Spinoza Paz? Spinoza Paz Spinoza Paz sí lo conozco Pero esa canción No la conozco Pero sí conozco El artista ¿Qué hace? Si son BG Mira Son dos Están buggeados Uy, te caíste A ver ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Corran 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 Vamos, acércate 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 Venga señora Venga Venga, venga, venga Aquí Aquí El marihú de mi cuadra En la Madrugada Peleando con los perros Ándale Ningún ¿Qué? Aquí puro tilín ¿Cómo que puro tilín? ¿De qué están hablando? ¿Qué? No, 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 no Aquí puro Yanfri Yanfri ¿Qué es eso de tilín? Esa No Aquí puro Yanfri Puro Yanfri Caminando facherito Ese Yanfri Es mi ídolo Camina como Todo un Gangster Por fin Vi el final Y está Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos Soy Soy el RU ¿Cómo va? Soy el 1-4-1 Eso No, no, no Puro Yanfri Yanfri ¿Por qué caminas así Como un hombre? ¿Por qué soy un hombre? Yanfri Yanfri Bro Puro Puro team Yanfri La neta ¿Qué es eso de tilín? Saltando como Pinche Pinche ¿Qué es eso? Che baile Todo naco Soy El 1-4-1 ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Oh, no, bestia! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡El scoff! ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Viste? El scoff. ¿Pero qué tal acá al rato? ¡Eso te le... ¡Cállate ahí! Banco de México. ¿Qué? ¡No, hombre! También traje el scoff. ¡Soy el ame cual! ¡Ay, no sé qué nombre, vato! ¿Qué estoy diciendo? Es que me levanté bien temprano, por eso ando como que... ¡Ay, uy, uy! ¡Ay! ¡Oh! ¡Uy! ¡Toma eso! ¡Oh, viste eso, bro! ¿Viste eso? ¡Mira, mira, mira! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Dombe, bro! ¡Ahí se vio claramente! ¡Te hemos pillado! ¡Te hemos pillado, bro! Ahí se vio perfectamente que ese tal Arbix tiene... ¡Tiene aimbot! ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! Ahora sí. Escena épica. Soy el 1-4-1, tururú. ¡Ya vámonos a dormir! Ok. Bueno. Pues creo que Lo vamos a dejar por aquí Mis bros Un saludito para Eric Para Vique, para Andrés Para mi cumpleaños, llamaron, llamaron Saluditos para Claudia, Fierro Gamer, no sé quién es José Velázquez también Mónica Muere, muere, muere José también, saluditos Jiménez Williams, hasta mañana No sé por qué sigue poniendo eso Lo mismo, esa morra Déjamela, baneo una vez Tu caso Tu caso Gracias, Pitur Gracias, Mónica, saluditos José Velázquez, Vique, Alex También, Bane Acer, también, muchas gracias José Luis, muchísimas gracias Moisés, nuevamente Que buena tarde A todos los que tengo por acá No, mañana, muchachos Los quiero mucho Descansen, buenas noches Hasta mañana Te voy a hacer picadillo Oh, tú también, hombre También El 1-4-1 Descansa, mi José Luis No sé por qué Estabas baneo todavía, José Luis Ya te desbaneé la otra Cuéntame, bro José Velázquez también Jader, Bane Hasta mañana Descansen, muchachos Los quiero mucho Son los mejores Los veo el día de mañana Mañana, Rust Eh, tal vez Tal vez, tal vez Joaquín también Hasta mañana, mi bro A toda la gente que está por acá El día de hoy Los quiero mucho, muchachos Muchas gracias por haber estado aquí Se agradece un montón Descansen, buenas noches Dromen bien Y los veo el día de mañana, ¿vale? Descansen, chichau Se los quiero mucho Bye